Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os vengo a hablar sobre el primer videojuego que se hizo de Spiderman. Va, está aquí atrás, pero a ver si adivináis de qué consola era. Algunos diréis Sega Genesis, Mega Drive, Super Nintendo... Más para atrás, más para atrás. ¿Nintendo? ¿La Nintendo Entertainment System? ¿La NES? Podría ser, porque este juego pinta de ello. Pues no. Es un juego de 1982. Muchos de los que os habéis venido a este vídeo quizás no habíais ni nacido. De hecho, yo tenía un año cuando apareció este videojuego y era para la consola Atari. ¿De acuerdo? Era un videojuego muy, muy básico. Ya os enseñaré un día, si queréis, si os gusta este vídeo, os enseñaré imágenes de este videojuego. El cual ya enseñé en el canal en su día. Hice un pequeño gameplay. Y el juego, básicamente, es una pantalla. Es en 2D, evidentemente. Son 4 píxeles mal contados, Spiderman. Que tiene que subir, pues, un edificio esquivando, pues, las ventanas donde sale gente, por un lado. Y por otro lado, los villanos, entre ellos el duende verde. Gracias a sus telarañas, se puede balancear y esquivar. Porque una vez te tocan, caes y te quedas, bueno, sin vidas y acaba el juego. Es un videojuego extremadamente básico. Pero en su momento, yo quiero imaginar que los fans de Spiderman, que no habían jugado nunca a videojuegos del personaje, les voló la cabeza y debieron comprar todos este videojuego de aquí. Que ahora, si lo quieres en buenas condiciones y tal como estaba entonces, te puede costar bastantes euros, bastantes dólares. Y es que el coleccionismo tiene esto. Aunque mejor quieras el videojuego, más caro va a ser. Aún así, hay emuladores por internet que puedes intentar echar una partidita al juego. Ya veréis que es horrible. O sea, a nivel de jugabilidad es un horror con todo el personaje. Es súper dificultoso. Os va a parecer increíble. Claro, los que están acostumbrados a jugar a la PS4 o PS5, vais a decir, pero qué cacharros es este juego en el que se ve Spiderman. Es así, chiquitito, son 4 píxeles. Que tienes que esquivar cosas que te imaginas que son personas. Porque parece, bueno, has hecha la imaginación, dejémoslo así. Pero es un videojuego divertido. Divertido. O sea, divertido. Engrañable. Digámoslo así. Pensad que tiene 42 años el juego. Las limitaciones entonces eran muy, muy grandes. Pensad que este videojuego salió antes que el primer Mario. Se hacía lo que se podía en aquel momento. Pero como curiosidad es divertida. De hecho, he buscado una imagen del juego para que veáis lo que era. Spiderman es esa cosa de ahí en medio. Spiderman es esta cosa de aquí. Y tenías que ir esquivando las personas que salían de los edificios. Y si llegabas casi al tejado, te aparecía el duende verde entrenado a tumbarte. Lo tenías que esquivar balanceándote. Gracias a una telaraña que tenías que procurar que no impactase en algún bicho de estos. Porque entonces te caías y aquí tenías tu vida. ¿De acuerdo? Esa es tu barra de vida. Realmente era ridículo. Pero fue el primer videojuego de Spiderman. Y digo, de 1982 para la consola Atari. Que posiblemente ninguno de los de aquí quizá lo hayan tenido. Era una consola bastante costosa. Y que en España no tuvo demasiado impacto. Bueno chicos, espero que os haya gustado el video. Si queréis más contenido de este tipo, dadme un like y suscribiros al canal. Que me ayudáis mucho. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos.